hola cómo están bueno bienvenidos a este tutorial este vídeo tutorial en donde les voy a enseñar cómo tocar la canción como dijiste como saben hace poquito lanzamos este vídeo clip así que bueno queremos dejarle en un vídeo como como grabamos los acordes y en especial ahora antes de arrancar este tutorial quiero enseñarles la primera parte que es el punteo bueno el punteo está grabado con la posición con el capo traste perdón en el traste 1 si en el primer traste y vamos a usar una posición de fa pero este fa si pueden ver acá el fa entonces vamos a usar acá esta posición si usted puede atrasar ahí y después pueden mirar los dedos y después vamos a un sol sí y después a un la menor y aún y y menor sí después un fa lo mismo se repite dos veces lo voy a hacer así de corrido y acá no puse bien el capo pero en la parte final es si de vuelta a la parte final bueno observar ahí que cierra como un re así que bueno ustedes después pongan pongan pausa ahí para que puedan sacar esa parte de punteo ok vamos con el vídeo entonces yo voy a tocar encima de la canción para que ustedes vayan viendo todas las posiciones que usamos para que lo puedan tocar de la mejor manera y queremos escuchar sus versiones también así que vamos con el día e e e e e e e e e Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven, sé mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuéntrame, escondite Alcánzame, si huyo Oh Señor, inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre Como un hermano Como un hermano Como un león Feroz como nadie Con fuerza Con fuerza me buscas Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves En tu amor Oh ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria Vuelves en tu amor Me amas como padre Como un hermano Como un león Feroz como nadie Y bueno, esperamos que sea de bendición En los comentarios vamos a dejar los acordes Y también acá en todo el video están los acordes, los cifrados Para que ustedes los puedan tocar en casa Bendiciones, gracias por haber estado participando en este video Y esperamos que puedan tocarlo con todos sus amigos y lo disfruten Nos vemos en la próxima ¡Gracias!